Otro. Tengo una adicción para estos juegos. Mándenme filtros. Jorge Drexler. Y que sea lo que sea lo que tenga que ser. A ver este. No. No, estoy tentada. O sea, me puso incómoda la pregunta. Estoy tentada, pero no. Viste cuando te ponen como algo que te tentás y parece que sí, pero no, jamás. Las amigas son las amigas. Tengo cierta adicción a este filtro. Qué gusto de lado esto. Chicos, dulce de leche, por favor. Si no pides dulce de leche, sos un extraño. Total. Dulce de leche con un montón de cosas que también impliquen más dulce de leche, por cierto. Seguimos acá con mi adicción. La felicidad. Por supuesto. Hace rato no me pasa. Hace rato. Estás jugando, tranquila. Y no, yo ahora te vine a dar unos abrazos. Tiene la fame. ¿Tiene la fame? Sí, voy a manjar. ¿Cuál cosa que tú cocinitas? No, cocinitas. Prima te voy a pulir y piate. Prima la voy a piate. Resulta que me estaba por ir a dormir y me acabo de acordar que tengo que darle de comer a mi masa madre. Porque empecé a hacer masa madre. Estas cosas que te pasan a las 12 de la noche. Y acá está mi hija. Vamos a darle de comer. Día número 3. Cuando esto me salga bien, se los voy a comprar. Tiene burbujitas. Emocion. Mirá cómo te empecé el día en esta ordenandina. Acá la cuestión. Porque te digo que este sistema es buenísimo. Pero de repente sacás una truque y se te descuajeringa la vida entera. Así que va divina. Es que no. Es que tengo una felicidad que me sale de las entrañas. Maffinera querida de mi corazón. Te voy a usar. Budinerita. Estos bowls. Esta planera. Esta espada. O sea, me encargué todo en la página de Falabella. Antes de ayer. Y ya me llegó. Y estoy como que me emociono. Bueno, porque yo tengo muchas ganas de experimentar con muffins. ¿Me tiran recetas, ideas? Voy a buscar. Otro orden de cosas. Hice esta tarta con el queso vegano de Felices Las Vacas. De zapallitos. Ensaladita. Fíjate la tartera. De la prehistoria. Pero bueno. Ahora. Estoy orgulloso de que en esta cuarentena no me esté comiendo las uñas. Las tengo casi, casi perfectas. Vamos, Ruge. Que jodes. La cuarentena sirvió también. La gente le importa un montón, Pipi. A ver. Nah, imposible. Nueva York. Ponerla en Nueva York. Sex in the City. Bueno, está hecho en Nueva York. No estamos tan lejos. Dale. A ver. El planeta de los simios. Muy buena. Sabes que sí. Es eso. Sabes que sí. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? A ver, otro. La Bella y la Bestia. Es verdad. Te digo que sí, ¿eh? Yo soy la bestia y vos soy la bella. Beauty and the Beast. Siempre será igual. Último. La Bella y el Vagabondo. No, Lili el Vagabondo. Lili el Vagabondo. La dama y el Vagabondo. No, Lili el Vagabondo. Lili el Vagabondo. Tres cosas. Me delineé. Me pinté las uñas. Y me puse estas hebillitas hermosas. Ponerle onda a la cuarentena. Sí, sí, sí.